...no ves antes de que este se transforme, sería el ganador. Pero si esto no sucede y la batalla se alarga, Freezer podría vencerlo sin deformarse, o para tenerla más fácil, pasa a su segunda forma siendo más que suficiente para que el emperador reestrase al soldado. Raditz después de obtener todas las fases anteriores, quería aumentar más su poder y por medio de entrenamiento alcanzaría la fase de Super Saiyan de Dios, aumentando su poder 6.000 veces llegando a los 150 millones de unidades de poder en el rango legendario. Alcanzaría la misma cantidad de poder que la de Goku el transformarse por primera vez en Super Saiyan en la saga de Freezer. Obviamente con este nivel de poder sería capaz de vencer a Freezer en su máximo poder en su 100%, que tiene 120 millones de unidades, también en la parte más baja del rango legendario, y seguramente vencería a Goku en Super Saiyan con un poco de dificultad, ya que tiene la misma cantidad de poder, pero Goku tiene un desgaste de energía, algo que Raditz con el Super Saiyan Dios no. Además de que Goku utiliza mucho la habilidad de sentir el ki del rival para pelear, y saber cuánta fuerza de...